El tiempo se acaba y las horas no pasan para tu preciado reloj Será que donde habitas guardas los recuerdos en el corazón Y mucho a tu lado estoy mucho mejor En tu pecho me olvido del miedo, en tus brazos alberga mi amor Llévame donde tú estés, que la vida aquí es muy dura Y tú pareces entender que donde habitas ya no hay mucho que hacer Tus ojos cansados le cuentan al viento que donde habitas no hay dolor Lamentan y asumen que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor Y nos preparas para lo peor Aunque vivas en un paraíso y no temas decirnos adiós Pasa el tiempo raúd y fugaz, tras la calma está la tempestad Hoy nacemos, mañana morimos, pero este mundo sigue vivo Llévame donde tú estés, que la vida aquí es muy dura Y tú pareces entender que donde habitas ya no hay mucho que hacer Llévame donde tú estés, que la vida aquí es muy dura Y tú pareces entender que donde habitas ya no hay mucho que hacer Llévame donde habitas ya no hay mucho que hacer